Hola amigos de Glamour, yo soy Fernanda Cáceres y el día de hoy me encuentro en la boda de Melanie y Daniel Así que acompáñenme a checar todos los detalles, sean ustedes bienvenidos Gracias, nos quedó muy bien Señora, nos estamos pasando muy bien Chicos, cuéntenme un poquito, ¿cuánto duraron de novios? 5 años Y cómo ha sido toda esta travesía de esta relación, yo lo sé que altas y bajas, pero ¿cómo se han mantenido después de tantos años? Pues yo creo que con comprensión más que nada, yo creo que esa es la razón de una buena pareja Claro que sí, oigan chicos, también me comentaban detrás de cámaras que vienen familiares de afuera, ¿de qué partes los visitan? De Aguascalientes y de León, Buenajon Muy bien, bueno también para dejarlos que sigan disfrutando de su evento, cuéntame un poquito de tu arreglo personal ¿Y dónde adquiriste tu vestido? Porque la verdad te ves muy guapa Gracias, bueno el arreglo yo me lo hice todo Y el vestido lo compré en plicas Y por este lado el joven, ¿dónde adquirió su traje? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde adquirió su traje? En Aldo Conti Bueno ya para dejarlos para que vayan a bailar, ¿algún mensaje que se quieran dar mutuamente? Pues ahora que unen sus vidas a una sola y que ya pues es un matrimonio que es para toda la vida No, pues que ahora todo, bueno sigue siendo todo en equipo y con mucho amor y respeto ¿Algún mensaje de amor para tu ahora esposa? Yo creo que eso, pues siempre ella lo sabe, pues yo siempre se le he dicho Y me reservo los comentarios Muy bien Bueno, nosotros los dejamos que sigan disfrutando de su evento Muchísimas felicidades de parte de Canal 15 Y los dejamos que sigan disfrutando de esta fiesta y a bailar Gracias Amigos de Clamur, nosotros continuamos con muchísimo más Buenas noches, nos encontramos aquí en este grandioso evento Mi esposa Yola aquí presente Su servidor Sergio, venimos de Aguascalientes Acompañar a nuestra sobrina en su matrimonio Deseándole que sea muy feliz Y que siempre tenga las bendiciones del Señor Muy agradable de estar en esta fiesta En esta maravillosa ciudad de Fresnillo, Zacatecas Un saludo para todos, muchas gracias Amigos de Clamur, pues ya nos encontramos de este lado con los papás De la novia, con Noemí y Javier ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias Buenas noches, bien, gracias Cuéntenos un poquito sobre la preparación de esta bonita boda Que la verdad todos la están disfrutando esta noche Gracias, pues mira, fue preparación de entre los novios, los papás Y todos metimos mano para que pues todos pudieran disfrutar un rato Claro que sí, más o menos alrededor, ¿cuánto tiempo tienen? Bueno, tuvieron de novios, pues ahora sí que los novios ya tenían su relación ya muy larga o era muy corta Sí, ya rato, fíjate que estuvieron juntos toda la universidad, así que ya te imaginarás Ya te graduaron, entonces ya tienen rato Pues bueno, para dejarlos que sigan con su bonita fiesta ¿Algún mensaje para los novios ahora que unen sus vidas a una sola y que ya pasan a otra etapa más diferente? Sí, bueno, obviamente desearles lo mejor a nuestras como papá, las bendiciones que les podemos brindar Y pues aunque se casen siempre van a contar con nosotros, ¿verdad? Sí, es una nueva etapa pero hay que vivirla juntos, ¿verdad? Pues muchísimas felicidades también a ustedes porque pues no nada más se ganan a una hija más y a un hijo más Entonces pues muchísimas felicidades y que sigan disfrutando de esta bonita fiesta Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos Muchas gracias Amigos de Glamour, pues nosotros continuamos con muchísimo más Hola, buenas noches a todos Es un gusto, es un gusto estar aquí con Melanin y Dani Pues les deseamos lo mejor de lo mejor Que se la pasen bien, que disfruten el matrimonio Y pues que Dios los bendiga y les dé mucho por delante Buenas noches Melanin y Dani, queremos desearles que Dios los bendiga siempre, siempre en su matrimonio Que se la pasen muy bien Y cada que tengan alguna dificultad piensen que no están solos Que Dios los acompaña y que todo tiene solución, ¿sale? Y que sean muy, muy felices Les deseamos mucha felicidad Gracias Amigos de Glamour, pues ya nos encontramos de este lado Con el papá del novio, con el señor Felipe Delgado ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Todo bien, todo bien tranquilo Nos volvemos a gusto Porque es mi hijo, es mi hijo, es mi casa Y es el último de mi familia Así es, y como lo comentábamos hace un ratito También, aparte de un hijo, se gana una hija más ¿Algún mensaje para los novios ahora que pues están uniendo pues sus vidas a una sola Y que están formando pues ya ahora sí que una familia ¿Y que pasan a otra etapa muy distinta? Pues sí, nomás les digo que sean felices Se porten bien y que tenga su familia bien Y bien bonito que sea Unidos de la paz de ella Con un bienvenido Con todos los poderes Claro que sí Pues lo dejamos para que siga disfrutando de este bonito evento Muchísimas gracias Y pues amigos de Glamour, nosotros continuamos con muchísimo más Muchísimas gracias Muchas gracias que tengan ustedes Y que este El 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 Nosotros continuamos con muchísimo más El El que esta nueva etapa de subidas las llene de felicidad, de mucho amor y que les vaya bien a ustedes. Un fuerte abrazo y muchas gracias por invitarnos. Hola, buenas noches, yo soy Lesslie y les deseamos muchas felicidades a los novios. Amigos de Glamour, hemos llegado a la recta final de esta bonita boda. Agradecemos a los emisiones por la invitación con imágenes de Gerardo González para Glamour, Fernanda Cáceres.